Y la Asociación de Plataneros y la Gobernación de Arauca iniciarán la caracterización de los productores de plátanos en el Departamento de Arauca. En los cinco municipios productores se harán las encuestas. La Asociación de Plataneros del Departamento de Arauca viene trabajando la caracterización de los productores de plátanos con el Gobierno Departamental. Con el Gobierno Departamental se ha venido trabajando sobre el desarrollo de nuestro gremio platanicultor. En este momento estamos trabajando el proyecto de caracterización, vamos a caracterizar los platanicultores de todo el Departamento, de los cinco municipios productores de plátanos que hay en este momento. Se ha venido haciendo un buen trabajo con el Secretario de Agricultura, un platanicultor. Entonces hemos ido avanzando en este tema de la caracterización porque ya que nosotros tenemos unos datos, pero que realmente no son reales, no son un 100% porque hace falta esta caracterización. En este momento se está trabajando para lograrlo. La caracterización que se hará en el Departamento de Arauca es con el fin de tener cuántos productores de plátanos existen en los cinco municipios productores. En saber, en contar cuántos platanicultores habemos en el Departamento de Arauca, cuántas tierras disponibles, qué producimos. Nosotros tenemos unas bases de datos, pero queremos que sean más reales, que sean más completas, ya que el Departamento de Arauca está posesionado como el mayor productor de plátanos del país, la mejor calidad. Entonces eso nos ha hecho que crezcamos cada vez más, pero entonces necesitamos tener una información bien real. La Asociación de Plataneros están iniciando los trámites para comenzar la caracterización. Estamos iniciando los trámites y ya en, no sé, en ocho días, quince días, estamos iniciando con las encuestas que vamos a hacer por todo el Departamento. Las preguntas de la encuesta es muy básica para los productores de plátanos. Las preguntas son muy básicas, o sea, cuánta área tiene cultivada, cuánta área tiene disponible para cultivar, cuánta producción saca por hectárea, qué porcentaje de primera, qué porcentaje de segunda, de tercera, porque esta información es para complementar el proyecto de la planta procesadora que estamos construyendo en Corocito, en el municipio de Tame. Entonces, esta caracterización es muy importante para la culminación de este proyecto. La caracterización se iniciará en los próximos días en esta región del país por parte de la Gobernación de la Asociación de Plataneros.